¿Qué es el señor Julio? Y ahora yo también tengo cosas que hacer. Tú sabes que tener un cargo, en la Junta Nacional no somos remunerados. Tengo hijos, tengo mi padre. Tenía que hacer mis alimentos, ¿no? Alimentos para ellos. Pero el señor seguía hablando, 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 hablando. Yo le dije que ya tenía que cortar. Que se apersone. Cualquier cosa se apersone. Por eso yo invito en el tema del Aguatolo, Colorado, el sector Ingenio, venir acá a la empresa, empaparse con la empresa como estoy ahorita. Ahorita la señorita Kelly Baylor ya estaba en reunión, pero ya nos va a recibir. Y aquí estamos todos. Nosotros, como de la Junta Vecinal, venimos a trabajar, estamos trabajando, pero venimos acá a la empresa y no nos atienden. De repente la señorita está ocupada, el día sábado no pudo venir. Ahora, ahorita venimos, estamos acá y nos van a atender. Entonces vamos a conversar. Ahora el señor se expresa que no hacemos nada, es que él está en su casa. Él no viene acá, no se presenta a decir siquiera, a ver, vamos a ver si ustedes están de acuerdo con la empresa o no, para que él mismo se dé cuenta y nos esté hablando o informando a la gente de que no hacemos nada. Porque nosotros ahí en El Ingenio, nosotros somos los únicos que nos movemos, porque el pueblo tampoco no quiere moverse, no apoya. Llamamos a una reunión que nos apoyen, que sea tampoco. Entonces estamos acostumbrados a que otros hagan las cosas para que todos se beneficien. De todas maneras estamos viendo por el agua que está saliendo turbia, porque el agua sale turbia para todos, no solamente para la junta vecinal. Entonces el señor se expresa mal. Entonces ahora nosotros venimos acá a ver por el agua turbia, venimos a ver por el saneamiento, por todos los puntos que tratamos de querer que se solucionen. Pero la empresa, vamos a ver qué es lo que Vuelta nos dice. Siempre he invitado, siempre he invitado de que vengan a que se apersone, para venir a hablar directamente con la empresa, el tema del agua, porque está saliendo turbia. Este no es para el consumo humano, no es, tenemos que conversar. Todavía no, por eso, porque no ha estado la señorita. Hemos venido, pero no estuvo, no estuvo. Ahorita, sí, con la municipalidad, con el señor Genaro, hemos hablado para que nos dé la cisterna. Tiene que ser así, aunque dicen los moradores que no es de consumo humano, pero ¿qué vamos a hacer? Pero igual, pero tenemos que consumirlo. Más limpias que la que nos está dando el agua. Acá la empresa, ¿no? Es por eso que, aunque la gente no quiere, pues ahora por ejemplo dicen, no, que no, que el agua venga de la empresa. O sea, pero no hay, no, viene sucia. Entonces hay que ver la manera de que venga un poco más limpia para poder consumir, porque tampoco somos animalitos para tomar de cualquier agua, ¿no?